Bueno pueblo, pueblo, aquí están los doce discípulos Fueron muchos los llamados, pero doce los escogidos Decir que vale la pena seguir viviendo Hasta que nos llegue la última cena, cena, cena Quítate tú pa' ponerme yo Vamos a ver aquí quién es quién Después nos digan que no se advirtió Son doce, quedan por cien Quítate tú pa' ponerme yo Vamos a ver aquí quién es quién Después nos digan que no se advirtió Son doce, quedan por cien Este más sabe una borinqueña A los puertorros repartiendo leña Échate pa' lao que es el turno de mi descarga Aquí no hay ven pa' ti ni pa' tu lengua larga ¿Qué sabes tú? Del lidiar y de ti de algún flow ¿Qué sabes tú? Tú sabes, el que sabe aquí soy yo A los po' ponen, po' ponen, les daño Y sus intenciones más vale que se ajusten bien los pantalones Se juntaron doce y aquí está el más loco de todo Agribillando, matándolo Sucio difícil, todo como mentiro Hablando del moño, el tipo canta con pico Tirado fronteando, el más locario Escoge bofeta del barrio Estilo copiando, el más cascara Mucho está con papel y hablando de máscara Y en los puertos reyes, esto viene salvaje A mí no se me apaga el turro ni el portaje Se van en un viaje, lo que viene es sabotaje Ya voy a estar esperando cuando por mi zona baje Remendo fuertemente pa' que la mami sacuda Tú la ves como frontean, perrean y sudan Paletes de cartón, tengo pillando ayuda Ojalá que de los doce no me salga ningún juda Yo que me sé lo que es la tumba y el bongo Quítate tú, que el bravo soy yo Se formó, el filósofo se soltó Pues lo mío tiene mucho fundamento y lo tuyo no Ay no, batito, cambia tu actitud Que cuando yo empecé todavía tú jugabas con Rubikyu ¿Quién eres tú? Yo soy el más que manda, el más que sabe El matador de toda esta banda Quítate tu papo en el medio Vamos a ver quiénes pierdes Pero diga que no se advirtió Son doce que la por cien Quítate tu papo en el medio Vamos a ver quiénes pierdes Pero diga que no se advirtió Son doce que la por cien Que te invita la letal morfina Que hace que sangre por la herida Juegate la cancha que la brinca la tengo yo Vamos millón, judiéndote el bombillo De callejón, yo me paro en fin, venezolero Levantando la clave, la rumba, comisando un guerrero Cada vez que le meto a estos ratos, mi actitud Quítate tú, que en esto soy más que tú Quítate tú, que llegó la caballota La perra, la diva, la motra La mami que tiene el tumbao Al que se pare el fredo y me lo llevo enredao Chilín, porque la cuide en el mango Y chilín, siempre que salgo matando Si en Puerto Rico lo saben ya Llevo en la arena de esto, así que échate pa' ya Quiero en tu rap, el que escucha este diriqueo Quítate tú, si no das la talla Lo que hay es fuego Pa' atrás, pa' atrás Que cuando diga que no se advirtió Pa' atrás, pa' atrás Quién es quién, después no diga que no se advirtió Lo mismo que yo en lo claro como en lo oscuro Y te juro que sin batería soy el más que duro Toditos a la vez son uno a uno Ellos son muchos nudillos y yo solo nudo Búscate todos los alicates que sean necesarios Ellos tienen un idioma y yo tengo varios Se siente mi flow por donde paso Con un micrófono y doce manos en el mismo brazo Aquí llegó Llevo con su sazón Conzando a nosotros preocupación Hacer buena música es mi obligación Un poco de salsa con reggaetón Ahora me cuyo sin espírculos Al tanto de este capítulo Y no sepan otro título Somos los dos de discípulos Mire mi hermano, celebremos que este pueblo siga bailando Judando, existiendo como pueblo adentro Somos un adicto de un residencial Y que jamás, que jamás, que jamás Todo duele, que hemos vuelto a la conciencia Hoy somos doce, mañana tenemos miles Bueno pueblo, aquí están los doce discípulos Fueron muchos los llamados, pero doce los escogidos Podemos decir que vale la pena seguir viviendo Hasta que nos llegue la última cena Quítate tú pa' ponerme yo Vamos a ver aquí quién es quién Después nos digan que no seas pillo Son doce, quedan por cien Más vale que se ajusten bien los pantalones Se juntaron doce y aquí está el más loco de todo Yo agribillando, matándolo Sucio difícil, toco como mentiro Hablando del monje, el tipo canta con Kiko Tirado fronteando, el malo cario El coge bofeta del barrio Estilo copiando, el más cascara Mucho está con papel hablando de máscara Que los parto un rey esto viene salvaje A mí no se me apaga el turro ni el portaje Se van en un viaje lo que viene es sabotaje Ya voy a estar esperando cuando por mi zona baje Remendo fuertemente pa' que la mami sacuda Tú la ves como frontean, perrean y sudan Paletes de cartón, tengo pillando ayuda Ojalá que de los doce no me salga ni con Buda Yo que me sé lo que es la tumba y el bongo Quítate tú que aquel bravo soy yo Se formó, el filósofo se soltó Pues lo mío tiene mucho fundamento y lo tuyo no Ay novatito cambia tu actitud Que cuando yo empecé todavía tú jugabas con Rubikyu ¿Quién eres tú? Yo soy el más que manda, el más que sabe El matador de toda esta banda Quítate tu paco en el medio Y vamos a ver quién es quién es Pero diga que no se ha mintido Son doce que las por cien Quítate tu paco en el medio Vamos a ver quién es quién es Pero diga que no se ha mintido Son doce que las por cien Que eres tu hija que le inyecta la letal morfina Que hace que sangre en pola herida Juegate en la cancha que la brinca la tengo yo Vamos a un millón, judiéndote el bombillo de callejón. Yo me paro en firma en el soleo, levantando la clave, la rumba, comisando un pejeo. Cada vez que le meto a estos platos, mi actitud, quítate tú, en esto soy más que tú. Quítate tú que llegó la caballota, la perra, la diva, la motra, la mami que tiene el tumbao, al que se pare frente, me lo llevo enredao. Chilín, porque la Cuy tiene el mango. Y chilín, siempre que salgo matando, si en Puerto Rico lo saben ya, yo con la reina de esto, así que échate pa' ya. Bienaventurao, el que escuche este diriqueo, quítate tú, si no das la talla, lo que hay es fuego. Bajas, bajas.